Radio 13 Televisión presenta Editorial Un punto de vista con Carlos Urdeales Amigos de Radio 13 me da mucho gusto volverles a saludar una vez más a través de esta ventana de comunicación entre ustedes y nosotros. Bueno, vaya inicio de semana, la desaparición de Diego Fernández de Ceballos se constituye sin duda alguna, más allá de lo que sea el derrotero el porvenir de este connotado panista en un golpe por abajo de la línea de flotación para el discurso presidencial. Felipe Calderón desde Europa ratifica una vez más su confianza su convicción de que la estrategia del gobierno es la adecuada y reconoce que si acaso se ha fallado en materia de comunicación, en materia de transmitir la percepción la dimensión de los avances en una guerra contra el narcotráfico la pregunta para el presidente Felipe Calderón es si revisar si ampliar una estrategia de gobierno es claudicar dice que no le dará gusto a aquellos críticos de su gobierno que piden que el Estado recule que dé marcha atrás en este combate frontal contra el crimen organizado haciendo memoria preguntando aquí, preguntando allá consultando con los más connotados digamos críticos, estudiosos, analistas en materia pues de ese combate contra el crimen organizado no encontramos el registro de quien le pide al presidente quien le pide al Estado que se dé marcha atrás que se renuncie en la batalla y que se les deje el país como un terreno libre a los delincuentes lo que se ha pedido lo que se ha insistido dentro de México y voces también fuera de México no menos importantes es revisar una estrategia que nació quizá sin la planeación sin el diseño sin la dimensión como lo ha reconocido el propio Felipe Calderón que se necesitaba para emprender semejante tarea hoy insisto la desaparición de Diego Fernández de Ceballos es un duro golpe a decir que vamos ganando aunque no parezca gracias y hasta la próxima y hasta la próxima gracias y hasta la próxima